Hola chicos, hoy vamos a repasar cómo sumar y restar nueve a un número. Recordaremos que sumar significa hacer el número más grande. Así que eso nos tiene que servir de truco y saber que uno le vamos a sumar uno y nos dará dos. Y a las unidades le restaremos uno y nos dará uno. Cuando se trata de la resta, hacemos el número más pequeño. Así que quedaos con el truco, suma, hacer más pequeño. Y más pequeño significa que a la decena le vamos a restar uno. Así que ya sabemos que a la unidad será sumarle uno y nos dará seis. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Tenéis que tener lápiz y papel. Y ir apuntando el resultado de cada una de las operaciones. Igual que lo hacemos en clase. ¿Vale? Venga, correr. Que vosotros podéis, campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!